Este libro se llama Los Imaginarios de la Pandemia. ¿Por qué se nos ocurrió hacer un libro sobre los imaginarios? Porque los imaginarios recogen lo que la gente piensa, cómo vive algo, desde dónde lo ve. O sea, no es la realidad, pero para las personas sí es algo muy concreto. La organización del trabajo, la vida familiar, la educación de los hijos, la presencia de las madres. Hicimos aquí en la Coordinación de Humanidades una encuesta nacional de percepciones del coronavirus y entonces tiene aportaciones de distintos autores. Una parte fundamental es la familia, porque la familia es lo que siempre consideramos y es la célula básica de la sociedad. Como en la familia se difunden los valores, las experiencias, se socializa y se forman a las personas, era muy importante verla, porque muchos de estos cambios importantes de la familia se vivieron durante esta pandemia. Otras cosas que se analizan y que todos queremos entender. ¿Por qué las agresiones al personal médico? México fue de los países que tuvo más muertes de personal médico en el mundo. Entonces ellos están luchando, están dando todo lo que pueden, sufriendo agresiones que se quedan sin castigo. Pues es una cuestión muy dura. Se hizo un análisis, el doctor Belti, por ejemplo, de otras pandemias que se vivieron antes, una muy importante. En los 50, la epidemia de poliomielitis. Y analiza las diferencias entre una y otra. También se estudian los antivacunas, que por qué se niegan estos grupos en la sociedad a vacunarse, cómo desde las redes sociales toman información. Se estudian también los imaginarios de los pueblos urbanos, los pueblos originarios urbanos. Sufrieron de manera muy particular esta cuestión del coronavirus. Entonces, en un país tan distinto, tan diverso como es México, con regiones diferentes unas de otras, ¿de qué manera la gente vivió, sintió, observó y pensó la pandemia?